Diario de un desesperado. Friedrich Schreck. Mayo de 1937. Un nuevo escándalo alarma a Alemania. Putzihamsteingl, vástago de la conocida familia de editores de Múnich y hasta ahora en fangaté de todo el hitlerismo, ha caído en desgracia de la noche a la mañana y ha sido expulsado del banquete de los dioses de forma en extremo grotesca. En una fría mañana de febrero, lo llevaron a un avión que supuestamente viajaba hacia España, en pleno vuelo trataron de arrojarlo al vacío después de una serie de loopings y, finalmente, cuando todos estos intentos hubieron fracasado por su sangre fría y su considerable tuerza muscular, lo dejaron en algún sitio a campo abierto, a diez grados bajo cero y en medio de una tormenta de nieve. Así que el favorito de los dioses se quedó con lo puesto en algún lugar de los hiperbóreos bosques de Turingia y, al volver a Berlín, encontró cerrada su oficina, era jefe de prensa extranjera. El embajador inglés, Sir Eric Phipps, que ya se había encargado de proteger a Brunin y al ministro Treviranus durante el golpe de Röhm, extendió sus alas protectoras sobre él y le ayudó a fugarse a Inglaterra. El motivo oficial de esta destitución poco común fue la postura de Hamsteingl, demasiado crítica con la injerencia alemana en España. Además, había perturbado los intereses del señor ministro de propaganda utilizando una empresa cinematográfica que aquel sostenía. Cuentan también que, borracho en un café de París, había hecho declaraciones poco prudentes sobre las vinculaciones ocultas de Himmler con Tukhachevsky y su gente, los cuales ocupan estos días el banquillo de los acusados en Moscú. Se supone que sus manifestaciones acabaron llegando a oídos de agentes de Stalin y dejaron al descubierto todo el complot. Sea como fuere, este hombre, con el que hace unas semanas estuve cenando en el Regina de Múnich y al que considero una persona amable y de buena conducta, ahora está furioso en Inglaterra, y como es la última persona con vida que conoce el secreto que rodea o dicen que rodea el incendio del Reichstag, en Berlín temen lo peor y, para prevenir bochornosas revelaciones, han enviado a Londres a la octogenaria madre de Hamsteingl para que su hijo le prometa la salvaguardia del gobierno alemán y en especial la del señor Goering, porque de lo contrario. De lo contrario. Los Hamsteingl tienen todos sus intereses económicos y su domicilio en Alemania y están expuestos a cualquier intervención del Estado. La anciana ha marchado efectivamente a Londres, pero el hijo no parece haberle obedecido en absoluto y declara que conoce muy bien el valor de las promesas de Hitler y de Goering. Este es, desde hace algunos días, el estado en que se halla este edificante asunto. Por mi parte, he tenido la suerte de desayunar, junto con Arno Rechberg, en casa de la hermana de Putzi, Erna, quien hace años, tras el fracasado golpe de la Feldernalle de Múnich, escondió a Hitler y hasta entonces pasaba por ser la patrona del tercer Reich. Ahora echa espumarajos por la boca y culpa del escándalo a Goebbels, al que acusa de envidia e inquina personal, y además lo implica en una vieja historia, conocida hasta ahora sólo a grandes rasgos, a finales del otoño de 1933, cuando ella habitaba una villa muy solitaria al este de Múnich, en un extremo del apartado barrio de Bogenhausen. Entraron en la casa en su ausencia y revolvieron su escritorio, naturalmente sin encontrar lo que pretendían. El señor Himmler, al que se dirigió en busca de ayuda, le explicó, terminadas sus investigaciones, que se trataba de un atentado dirigido por una muy alta personalidad, inalcanzable para él, y que la intrusión no estaba dirigida sólo contra sus cartas, sino también contra su vida. Se negó a seguir indagando y le aconsejó que trasladara urgentemente su domicilio al centro de la ciudad. Ella siguió el consejo, y me da a entender que esa elevada personalidad era el señor Goebbels, movido por el ansia de apoderarse de ciertas cartas remitidas por Hitler a ella y que, en caso de necesidad, por ejemplo después de perder su puesto y tener que huir al extranjero, podían emplearse contra su señor y maestro. Un divertido asunto, si se piensa que en la llamada época de la lucha por el poder, nuestro gran Manitú, para quien la naturaleza no tuvo sino un cuerpo de corta estatura, pretendía el amor de esta mujer, demasiado pomposa para él y del tamaño de la conocida estatua moniqueza de Bavaria. Así vivimos en Alemania. Por lo demás, en casa de Erna Hamstein el desayunó con nosotros una joven inglesa a medio camino entre chica de anuncio de jabón de tocador y arcángel. Se llama Johnetti Mitferd y se aloja en la corte del señor Hitler, en Obersalzberg, con el objetivo de convertirse en emperatriz de Alemania y llevar a cabo la gran reconciliación entre Alemania e Inglaterra. Esta distinguida dama, por tanto, junto a él, el más grandioso de todos, Bombo Iach. Entretanto he estado en Berlín, en ese Berlín que ha adquirido para sí toda la excelencia, actividad y eficiencia del mundo, y que, sin embargo, ante mis pobres ojos tan sólo es una monstruosa maquinaria que gusta de funcionar en vacío, con un gran despliegue de fragor y de truenos. Me adelantaré a decirlo, no, no creo en esa orgía del trabajo berlinesa en la que tanto énfasis se suele poner. Conozco bien ese, telefonear a dos manos, esa famosa agenda que ocupa cada minuto, con tres meses de antelación, de negocios y conferencias, conozco esa necesidad de organización a cualquier precio. Esa tendencia desesperada a un pseudoamericanismo y a un reglamento para sargentos de segunda que provoca la repugnancia de todo el orbe y que conducirá a este desdichado país, mientras se haga representar por esta ciudad temerariamente desesperada, a continuas catástrofes en materia de política. Exterior. Pero no creo que detrás de la pretensión de Berlín de ser la ciudad más eficiente de Alemania haya algo parecido a una sustancia. Creo en una ansia histérica de actividad, que probablemente indique una incapacidad para reconocer la propia falta de espíritu. Creo en ese bluff que eleva a cualquier negrero con dos mecanógrafas a la categoría de señor director, el patio trasero de cualquier casa de vecinos a la categoría de jardín interior y cualquier conversación de extraperlistas sobre una partida de pastillas de caldo o sobre preservativos a la categoría de conferencia. Creo gustosamente en la verdadera sustancia de Berlín, en lo que merece confianza y realmente trabaja, el obrero del barrio del este, el cobrador del tranvía, el cartero y el camionero. Creo en aquel taxista que hace poco, cuando necesité de un coche para ir a un barrio alejado, me advirtió como un buen padre preocupado de lo mucho que me iba a costar y, teniendo ocasión de desplumarme, me recomendó usar el ferrocarril en un arranque de prusiano carácter ahorrativo. O sí, creo en la soberbia fiabilidad de la portera berlinesa, en ese humor que inscribió en el macizo pedestal de la estatua de Blucher, que tan excitado agita su sable, el epíteto, que nadie se me suba a los bigotes. Pero no creo en ese hongo espantoso que lleva aquí noventa años, en esas espantosas mujeres de gafas azules del West End, que juegan a representar la gran señora con sus culos de un metro de ancho, sus pechos de veinte kilos y sus famosos empeines abombados, ni tampoco en el ya mencionado señor director con su agenda, ni en la afectación y los aspavientos de todos esos contables, abogados de patentes y loteros que, con sus portafolios de triple cierre simbólicamente cerrados, se dan aire de agregados de embajada cuando en esa caja fuerte de cuero no llevan más que tres míseros bocadillos de queso. Típico de Berlín es todo esto que se ha lanzado desde aquí a los cuatro vientos, a primera vista exigente y luego vacío, la tendencia a las formas arquitectónicas de material y construcción sin solidez, el aprendiz de mecánico que considera su trabajo superior al del minucioso artesano y enseguida se pone a construir e inventar, el cochecito de niño aerodinámico hecho de quebradizo cuero artificial, la linterna, práctica, con unos contactos chapuceros, toda esta nueva objetividad, incubada aquí, que querría hacer de hormigón armado hasta las camas y los escritorios y que a la vez es más sentimental que la famosa Rasenbanca AM el Ternrap, banco de césped junto a la tumba de los padres y la ya legendaria barba del emperador Federico, la construcción barata y el desecho que se oculta bajo el nombre de material, el traje de fibra, que no calienta y no se puede limpiar, y por fin ese veneno de serpiente de cascabel, tratado con azufre, azúcar y todas las artes diabólicas de la Sigefarben, que en los restaurantes del oeste venden como vino, ese brebaje que debe parecer algo, oler a algo, ser chispeante y embocado, pero no costar nada, y que al día siguiente obsequia al incauto con una monstruosa resaca. Igual que toda esta ciudad carente de topos, levantada sobre la arena, sobre tráfago, griterío y propaganda, que se consume en la organización de su vacío político, que concita con su fragor el recelo y la enemistad de todo el mundo, que acaba por sacrificar su alma a una gigantesca marcha güera y cada 25 años pierde la prosperidad arrebañada en una catástrofe provocada por la propia hiperactividad, para luego volver a comenzar el juego después de padecer una serie de experimentos. Socialistas, americanos y finalmente también fascistas. No, no creo que haya muchas ciudades en cuyas oficinas se pierda tanto tiempo en inútiles tareas de organización, en peros, intelectualistas, en cháchara superficial y en estruendo directoral como en Berlín. Cuando me piden que vaya a Babelsberg con mis borradores, me dice un guionista de cine muy conocido y dotado de titánica capacidad de trabajo, me encuentro con siete señores centrados en años y con la atención muy alta reunidos en torno a una gran mesa verde, cada uno de ellos tiene ante sí una caja de píldoras y al principio todos están entusiasmados. Luego, cuando todo parece arreglado, en un extremo aparece un aprendiz de dramaturgo con gafas de concha, uno de esos que en el fondo son conscientes de ser totalmente superfluos y que con mucho esfuerzo inventa objeciones para dar por lo menos una sombra de justificación a su miserable salario de 300 marcos. Se levanta afirmando que el guion es sin duda magnífico, pero con la objeción de que este y aquel pasaje del final podrían ofender a la unión de intereses de los industriales. Alemán es del papel pintado y que este otro resulta incomprensible desde la perspectiva de los habitantes de Marte, del funcionario pendiente de destino y de la mecanógrafa que no haya completado los estudios en el liceo. Mi réplica de que, quien mucho abarca poco aprieta, no surte efecto. Es la señal para que los caballeros centrados en años despierten de su letargo y a su vez inventen reparos con los que legitimar sus salarios, proporcionalmente mayores. Todo el mundo se rompe la cabeza para idear su pero, y así empiezan las torturadoras semanas de Babelsberg, bien conocidas para cualquier cineasta, en las que fumando, andándose por las ramas, hablando por teléfono, desayunando y convocando nuevas conferencias se va echando abajo poco a poco el guion entero. Finalmente, excluyendo con todo esmero las asociaciones naturales, uno se va aventurando a otras argucias cada vez más complejas y, según el principio de, para que hacer algo fácil sí es. Posible hacerlo más complicado, uno trata de trepar hasta la luna. Hasta que todo el mundo está listo para el manicomio, hasta que todo ese monstruoso edificio de intelectualismo e impotencia se derrumba bajo el peso de su propia imposibilidad y, con un suspiro de alivio, se encuentra al fin la, escapatoria sencilla, sana y evidente para todos, que acaba por coincidir exactamente con el primer guión, nacido de un impulso libre. Al final lo confiesan entre múltiples disculpas, entre benevolentes palmadas en la espalda y quizá también apuntando un ligero rubor de vergüenza. La única desgracia es que, entre tanto, el primer impulso se ha ido al infierno y de los tres meses de que se disponía se han perdido cuatro semanas en una inútil cháchara, semanas que ahora hay que recuperar por medio de un trabajo apresurado y superficial. ¿No es esto Berlín? ¿No se organiza todo según este principio desde hace 60 años, en esta ciudad profundamente desesperanzada, la economía, el arte y, como no, también la alta política? Un oficial del Estado Mayor me contó hace muy poco un episodio ocurrido durante el tórrido verano de 1917 en el Frente Alemán de los Balcanes. Fue en julio. Contaba. Estábamos bajo una presión bastante fuerte, tanto que a veces realmente no sabíamos dónde teníamos la cabeza, cuando un día me sacaron del breve descanso del desayuno indicando que el jefe en persona estaba al teléfono. Reconocí la voz de Ludendorff, incluso pude entenderla bien a pesar de la gran distancia, y me quedé todavía más asombrado cuando por el teléfono, atravesando los bosgos, el Rhin, el Danubio y la cordillera balcánica, me llegó repetidamente la pregunta, ¿tiene usted fresas? Realmente no supe qué quería decir nuestro señor y maestro, si se estaba informando del postre de nuestro frugal desayuno o sí, con perdón de su excelencia. Estaba chiflado. Solo al cabo de un rato de embarazosa espera entendí lo que de verdad quería. El señor había oído decir que, donde nos encontrábamos, el suelo estaba en buenas condiciones para plantar fresas. Había pensado en la economía alemana y en una ocupación adecuada para la parte de las tropas alemanas que en ese momento se encontraba de descanso. Quería que hiciéramos plantaciones de fresas y apoyáramos la divisa alemana con los ingresos resultantes de ellas. No me sirvió de nada hablarle de la intensa presión que soportaba nuestro frente y de lo imprescindible que, resultaba hasta el último hombre, quería tener sus plantaciones de fresas a toda costa. Y las tuvo. Para llevar a cabo los correspondientes trabajos, tuvimos que retirar del frente por un tiempo tropas que se necesitaban con toda urgencia en él. Lo hicimos con el corazón encogido, y después nos tomamos la molestia de taponar las brechas que por su culpa se habían originado. Pero tuvo sus plantaciones de fresas, y al año siguiente incluso una buena cosecha, que quería envasar en Berlín para venderla en conserva al extranjero. La cosecha fue realmente espléndida. Se envió con graves trastornos para las sobrecargadas vías férreas y llegó a Berlín. Por desgracia, totalmente podrida, fermentada y llena de moho, de manera que hubo que tirar hasta el último kilo. Hasta aquí mi informante. Hoy he cenado en el pequeño restaurante italiano de la Ange al Testrase, y he visto allí a cuatro S a de alto rango completamente borrachos, posiferando sin parar en los oídos del dueño, que parecía un tabernero de una ópera de verde en carne y hueso, así como en los oídos de sus camareros napolitanos, la palabra colaborazione, a cuenta de la nueva amistad germano-italiana, probablemente es la única palabra italiana que conocen. Entretanto, a mis espaldas se representaba otra escena no menos dotada desde el punto de vista acústico. Dos burguesas de Berlín del tipo ya mencionado discutían por un abrigo apoyado poco antes en el respaldo de una silla y ahora caído en el suelo, mientras una acusaba a la otra de haberlo tirado y exigía de ella que recogiera la prenda, la otra, haciendo las mismas muecas que un granujilla napolitano, le escupía a la cara la sentencia. Disculpe, señora, yo soy una mujer alemana. Así están las cosas en Berlín. Ahora, agotado por el estruendo de este molino que gira en vacío sin cesar, estoy tumbado, junto a la estación de Anhalt, en un hotel equipado con cachivaches de artesanía de los últimos años de preguerra y que parece construido a base de tabiques de un dedo de grosor, si aquí, en el cuarto piso, en mi calurosa celda veraniega, pronunciara en cualquier situación la palabra, no, solo un poco más alta de lo normal, seguro que desde las profundidades del primer piso una voz de barítono gruesa ahí. Balcánica me respondería, bueno, quizá quiera pensarlo una vez más. Así están las cosas en la ciudad de Berlín. Todo lo que aquí está en auge es rúbrica y formulismo, cifra y rutina, además de esa repulsiva pobreza que no da a la sencillez, sino tan solo hipocresía y mezquindad. Parco y poco es la divisa de este país. Aún era un niño cuando leí que los viejos granaderos de Federico el Grande llevaban unos chalecos que no eran tales, sino simples trozos triangulares de paño rojo cosidos directamente a la casaca del uniforme. Fueran reales o no esos trozos triangulares de paño, yo los veo aquí en todo, a pequeña y a gran escala. Esencia cosida, apariencia y astucia, y a la vez la idea, profundamente enraizada, de ser especial. ¿Y eso por qué? Porque tienen esa ansia de rapiña y de camorra que acompaña siempre a la pobreza. Nunca está satisfecho, este pueblo, sin pulimento, sin forma, sin todo lo que beneficia y complace, solo tiene un deseo, cada vez más. Y, cuando al fin tiene lo que quiere, deja a un lado lo que le sobra, y hay de aquel que lo toque. Pueblo de piratas, que hace sus campañas por tierra. Pero siempre con Tedeus, por Dios o por la fe o por bienes supremos. Nunca han faltado bordados en las banderas de este país. ¿Es una cita de un intelectual de la Confederación del Rhin, un bávaro de la escuela del Dr. Siegel? No, es de Teodor Fantán, que esta ciudad reclama para sí y del que se dice que fue un cruciano de pura sangre. También me concierne a mí, que nací en viejo suelo cruciano, aunque hijo de madre de sangre austríaca. Rememoro. Mi abuelo, quien pudiera llegar a ser como su abuelo, leemos en Hansen, mi abuelo fue un hombre callado y distinguido, que llevó una vida contemplativa, leía a Christian Garby Humboldt, se jubiló a los cincuenta y pasó su ancianidad. Inotium cum dignitate, pescando y cazando. Representó a la última generación realmente conservadora y realmente terrateniente, de formación refinada, con mucho mundo y escéptica frente a las grandes palabras, aunque salieran de boca de los joven Salern o, como se decía burlonamente en Prusia Oriental, de los de Nuremberg. La generación de los jinetes de Mars Latour, que regresaron pícnicos y exitosos de la más asombrosa de todas las guerras alemanas desde el punto de vista militar, aunque la más desdichada en consecuencias, representó el punto de inflexión debido a los numerosos matrimonios que la vincularon con el comercio y la industria, sectores que ganaron en la dirección del Estado una influencia de dimensiones jamás conocidas. No se puede alegar que ocurrió lo mismo en Inglaterra durante el primer periodo victoriano y en Francia durante la restauración, lo que un país superó bien, y el segundo mal, podía y tenía que convertirse en un veneno mortal para este país basado en la economía natural y en la resignación bucólica. No puedo dejar de admitir que Bismarck, que en 1853, en el cementerio de los caídos en la revolución de marzo, no podía perdonar ni siquiera a los muertos, y 18 años después, en la Sala de los Espejos de Versalles hizo realidad la ideología nacional liberal de esos muertos. Socavó con su aspiración a la prosperidad industrial los cimientos de su propia creación estatal. Buló, cuyas gruesas memorias he leído hace poco, arrója luz sobre las consecuencias de la actuación de Bismarck con la cita Nultiser and Messites Ecuítice e ilumina así toda la tragedia de esta fundación del Reich, llevada a cabo en contra de la geografía. Este país sólo podía mantener su forma, por emplear aquí este concepto de Spengler, si se alejaba del camino de la expansión económica y la movilidad del capital. Del concubinato entre la oligarquía prusiana y el capital industrial se deriva todo lo que el destino nos ha deparado, la destrucción de todos los fundamentos de clase imprescindibles para una Alemania sana, la amortización del pueblo, esta americanización que comenzó ya en los albores del imperio de Guillermo II. La destrucción de la idea geopolítica del Estado, la creciente alineación de la política exterior con las exportaciones, la primera guerra mundial librada así enteramente en contra de la geografía. Antes incluso, el cinismo desatado con el que, ya en torno a 1840, esa generación educada por las asociaciones estudiantiles y el padre de la gimnasia, Jan, tiró por la borda todo su pasado intelectual, ese quedar totalmente absorbidos por la idea de la prosperidad, envuelta en el ropaje de la germanidad, ese pensar, enteramente irresponsable y miope, en una sola generación, esa destrucción sin reparos de una sustancia paisajística, cultural y ética irrecuperable, ese chapucerismo, presente ya, en las décadas de 1860 y 1870, que cerraba los ojos ante cualquier idea del mañana. Ese rumbo fijado ya por el gobierno de Guillermo hacia una situación social indigna, en la que el erudito conducía coches de carreras, el banquero se interesaba por la cría de purasangres y el teniente de coraceros por las acciones de la AEG, ese deslizamiento hacia una general pérdida de lo específico y hacia la masificación, amalgamada ésta tan sólo por la harina, común a todos, del materialismo, ese hundimiento en un indigno trogloditismo como, por lo demás, sólo he constatado en la Unión. Americana, que desde los días de Caracalla me parece el presagio de la decadencia definitiva. El ideal de un pueblo sin clases, como predica Hitler, viene a postular un ser humano sin articulaciones. Desde luego, no creo que haya nada que la naturaleza, en cuyo origen estuvo la conformación, odie tanto como lo amorfo. Escribo esto en un hotel de Berlín discreto como un obús de campaña y en cuya planta baja, en este momento, una dama que probablemente sea apellida de Linsky y seguro que reúne todas las características del tipo humano que he descrito antes, pone al corriente a su amiga, por teléfono, de todos los detalles de su proceso de divorcio, como las ventanas están abiertas. En la atmósfera sofocante del hotel todos esos picantes detalles se hacen casi palpables y, por fin, lo quiera o no, me entero de. ¿Qué ha arrancado prematuramente al señor de Linsky de los brazos de Madan? Lo oigo y pienso en un pelotón de la BDM que ayer vi desfilar por el centro, entre las fachadas, de una fealdad estática, de esta ciudad enamorada de su propia falta de belleza, una procesión de patizambas de anchas caderas, un exhibicionismo de la falta de encanto, sí, en verdad un grito de guerra personificado contra todo lo que beneficia y complace. Pensando en las grandes evoluciones que llevamos a cabo en el siglo XIX, sigo viendo mentalmente ese desfile y comprendo que, en aquel momento en que hace 70 años se entregó a los prusianos para que fueran sus organizadores y abogados, esta desdichada Alemania borracha de prosperidad no sólo se fue a pique, sino que cayó en manos de los delinskis que habitan esta ciudad. Dado que esta Prusia realmente tejida con tantos remiendos, en contra de la geografía, predestinada sólo para ser estado y nunca imperio, consumió todas sus energías en su maquinaria militar y en amalgamar su monstruoso edificio, dado que de este modo jamás pudo formar una burguesía, ni un patriciado, ni una verdadera casta de eruditos. En el momento en que desaparecieron sus oligarquías salió a la superficie esa mezcla Zorabo Cachuba a la que se refería Fantán, ese arquetipo absolutamente, no alemán, absolutamente colonial, que en la época en que en el antiguo Sacro Imperio se construían catedrales aún se tatuaba lagartos verdes en torno al ombligo. El Elba es un profundo surco marcado en nuestro mapa por el destino de Alemania, y ceguiramente ciertas especies de pájaros y plantas saben por qué se guardan de pasar de la orilla izquierda a la derecha. Aquí pues, entre el Elba y el Vístula, estaría la patria de las Madonas de patas cortas que acabo de mencionar, el suelo germinal de esta raza que grita eternamente pidiendo más, el receptáculo de todos los turbios deseos de la masa, el semillero de todos los abusos de confianza y los asaltos políticos que el señor Hitler derrocha sin protestas de nadie desde hace cinco años, como prueba de su categoría de estadista. De aquí viene, nacida del estilo de vida colonial y del recuerdo de las tiendas nómadas, la tendencia a lo provisional, la inclinación, que se puede apreciar incluso en el barroco de los reyes de Prusia y hasta en los estucos pintados de purpurina del palacio de Sansousi, a la baratija y el sucedáneo, y la pretensión, sostenida revólver en mano, de que ambas cosas, si me hace el favor, deben ser aceptadas como auténticas, definitivas y universalmente válidas. De aquí surgió, por tanto, de los territorios arenosos y cenagosos bañados por el óder, la eterna carencia y su apoteosis, la glorificación de lo miserable, el culto a la fealdad, el gigantesco tótem que antaño, en forma de Hindenberg de hierro, descollaba sobre los árboles de la Conixplatz, de aquí el odio furibundo contra todo el que tiene más, el eterno espiar por encima de las vallas ajenas, la disposición a la rapiña y la destinación a imponer ese culto a lo miserable, elevado a religión oficial prusiana, a toda Alemania y al mundo entero, si es preciso, por la vía del proselitismo armado, de aquí surgió aquel legendario suboficial del regimiento de fusileros de la guardia que advertía a su tropa, antes de ir a misa, que no empleara ese tiempo precioso en sentarse y cestear, sino en calcular distancias, del altar al órgano y del señor cura hasta la puerta. Todo esto fue soportable mientras un gran rey, enteramente maquiavélico, empleó el instrumento del ejército por el honor de Lepe. Las fuerzas armadas al servicio de la IG Farben, así como el desfile militar al servicio de la propagación violenta de la construcción barata, de las medias Bembe y de los trajes de fibra, se han convertido, en medio de un mundo de abundancia y derroche, en náusea y peste universal, en Oudiem Generis Humani. Alemania es fea, carece de espíritu y representa el centro de todas las sacudidas políticas, recurrentes en ciclos de 25 años, desde el momento en que, y aquí toco el problema central de la reciente política europea, con la fundación del Reich por Bismarck, la metrópolis se dejó dirigir e incapacitar por sus territorios coloniales. Desde que desapareció la oligarquía, consciente al menos de su responsabilidad, y desde que en Versalles se cometió la inimaginable locura de destruir con Austria el único contrapeso a este proceso y dejar vivo en cambio el eterno griterío del norte, desde entonces, sólo era necesaria la confuencia de esta voracidad prusiana en un condotier y político para conjurar la gran catástrofe europea que todos percibimos en el aire. La lucha contra el nazismo que se está librando encarnizadamente bajo la superficie, sobre todo en el sur de Alemania, un inglés lo entenderá una vez más cuando ya sea demasiado tarde, un norteamericano, nunca, es al mismo tiempo una lucha contra la crucificación y una lucha en pro de la estructura natural de Alemania. Lo que hoy es un problema alemán, mañana lo será europeo, e incluso un problema que afecte al orbe. No pasará mucho tiempo antes de que Europa tenga que elegir entre dejarse inundar por el gris barniz unificador de Prusia o empezar de una vez por todas a proteger su propio corazón contra las aspiraciones de poder de una colonia afectada de megalomanía.